Cada vez son más las carreras de la Universidad Autónoma de Coahuila que ofrecen la posibilidad de ingresar en el semestre enero-junio, lo cual es una ventaja para los aspirantes que no lograron quedarse en el de agosto-diciembre. Marta Adriana Centeno Aranda, directora de Asuntos Académicos de la Máxima Casa de Estudios, informó que el registro ya está abierto y estará hasta el 4 de octubre, además de que la ficha tiene un costo de 886 pesos y por el semestre pagarán 2.705 pesos. Tenemos 52 programas de licenciatura en total que estamos ofertando y son 7 bachilleratos en las 3 unidades, este es el total de las ofertas educativas. ¿Cuáles son de alta demanda en este semestre? Las que tenemos más alta demanda ahorita es odontología, enfermería, medicina que tenemos en piedras, son las que estamos teniendo de mayor demanda para este enero. Esperamos vender cerca de 3.000 fichas y la capacidad que tenemos para poder admitir a nuestros aspirantes es de 1.700. Centeno Aranda detalló que los aspirantes pueden consultar la convocatoria completa y la inscripción a los cursos de preparación para el examen en la página uadc.mx-admisiones. Con imágenes de Antonio Eli Durón para Telezócalo, Maru Valencia. Gracias. 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 Gracias.